Música Esta es la tercera vez que estamos acá en Chile, la primera vez estuvimos solo en Santiago, la segunda que fue a principios de este año y pudimos grabar el disco y ahora que volvimos tan pronto este mismo año es la primera vez que estamos en Concepción y ha sido una experiencia realmente bastante agradable, la primera vez que conocemos Casa de Salud también nos agradó haber tocado acá, es un espacio bastante lindo, es gigantesco y encontramos una sala llena, un público receptivo que estaba escuchando era un concierto de música instrumental, sin embargo la gente estuvo muy atenta de principio a fin y bueno, se notó bastante que disfrutó del público y eso nos alegra mucho pero bueno, es primera vez y estamos muy felices de estar aquí y sería increíble poder regresar más seguido, entre más se pueda mucho mejor La idea de volver también es justamente para presentar el disco que grabamos a principios del año en este segundo disco incluimos colaboraciones con diferentes artistas de acá, de Chile como por ejemplo Koala Contreras de Cómo asesinar a Felipe que está en un tema junto a Matías Chinasqui, Demente Sabia Crew y tantos otros proyectos y hay un tema que es más tirado para el reggae que fue una colaboración con Tía Nobles entonces hay una diversidad de artistas y diversidad de estilos en el disco también que claro, nos encantaría volver para presentarlo al público chileno ают a 15 minutos ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!